Hace 145 años y bueno, está todo presente y me falta decir que estos son momentos que hay que recordarlos con mucha fuerza, pero no solo recordarlos sin actuar en consecuencia. Los valores que planteó el final de San Martín, traerlos a esta época del tiempo. Sí, o sea, él liberó los pueblos, pero también valoró la educación, por eso el tema de las bibliotecas, pero fundamentalmente yo rescato a la máxima que cuando la patria va a estar en peligro, todo está permitido, excepto no defenderlo. Hoy la patria no está en peligro, digamos. No sé, no sé porque los gobiernos nacionales y populares son avasallados permanentemente y siempre que se ha interrumpido un gobierno nacional y popular, la historia nos recuerda qué pasó con Irigoyen, qué pasó con Perón, qué pasó con las distintas interrupciones, endeudamiento, muerte, retroceso en el desarrollo, o sea, si quiere le recuerdo cada una de las etapas esas. Tino Basta era muy próspera, pero tuvieron que terminar los Tino Basta en el sur porque se prohibió, en la época de Irigoyen, se prohibió el transporte ganado en pie a Chile. Hay que cerrar los ojos y pensar que en esa época se producían 54 millones de kilos de uva y ahora 12 millones de kilos de uva, entonces era muy próspera esa zona. Como era próspera Andalgalá hace 130 años, se hacían los lingotes de cobre, se producían los radios refratarios, se hacía todo acá. El avión se bodega, un millón de litros de vino, entonces Catamarca fue próspera, el país fue próspero. La fábrica militar de aviones, qué sentido tenía cerrarla cuando había 300 aviones vendidos, los pulque era maravilla en el mundo. Y cerramos la fábrica militar de aviones. Brasil no tenía nada, ahora tiene los hembras, nosotros no tenemos. Se habla de los 30.000 muertos en la época de los militares, pero no se habla de que se levantaron 30.000 kilómetros de vía. Entonces yo digo que hay que estar atento porque la patria no está en peligro, hay que estar atento. Gracias. 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 Gracias.